Los huérfanos de Simidra. Capítulo 13. Un ascensor en un camión nocturno. Puedes creerlo o no, como quieras, porfiras, pero acabo de ver un camión tan alto como una casa y tan ancho como eso, fantástico. ¿Dónde? En Cruyne. Viene de usted ver, un camión fantástico, 25 toneladas. Nunca adivinarás a dónde va. ¿Cómo esperas que lo haga? Había una granefa en la matrícula trasera. Un camión francés. Exclamó porfiras. Sí, uno francés, iba directo a París. Se cargó con semillas de papa y se detuvo en la estación de servicio para reparaciones menores. Volverá de nuevo. Un camión francés. Durante semanas, porfiras había estado pensando en ese vasto país desconocido. Francia, la tierra de los viajeros agradables que viven en remolques, la tierra donde Vina habría sido menos infeliz. Donde tal vez la encontraría. Si su hermana vivía, era en un país como Francia, que les recordaba al suyo, un país donde crecian aceitunas y romero. ¿Un camión francés? Dijo porfiras. Y dices que volverá a pasar por aquí. Su profundo suspiro delató su anhelo. Ahora era diciembre. Juan había arrancado 50 páginas del calendario de la cocina desde el día en que Vina desapareció. Por lo que todos sabían, porfiras se había librado de su terrible dolor y era muy parecido a como siempre había sido. Se unió a los juegos de los otros niños, volvió al garaje de Kroinen y disfrutó de un nuevo placer recortando más coches de los periódicos para pegarlos junto a su cama. Pero las apariencias engañaban. Porfiras no había olvidado nada. Si Vina no estaba muerta, debía ir a buscarla. Esa noche no pudo pensar en nada más que en el camión francés que había atravesado la península de Guéderén. Una idea estaba creciendo en su mente, una que no necesitaba el sol griego para llevarla rápidamente a la madurez. Todos los días, al salir de la escuela, pedaleaba en la noche cada vez más profunda hasta Kroinen, para averiguar cuándo este maravilloso camión volvería a pasar por el pueblo. Nadie prestó mucha atención a estos transportes pesados, ya que eran lugares familiares en la región. Por fin, una tarde el dueño del garaje le dijo. ¡Qué lástima, Porfiras! Si hubieras estado aquí hace media hora, habrías visto ese famoso camión por el que me has estado molestando. Porfiras sintió que sus mejillas palidecían. ¿Se fue? Se fue directo a Osterberg, para recoger una carga. El niño suspiró de nuevo. ¿Así que podré verlo en el viaje de regreso? De hecho, no lo harás. Está programado para pasar más tarde esta tarde o esta noche. Los camiones pesados como ese son como los trenes en la carretera en todos los climas y en todas las horas del día y de la noche. Porfiras no hizo más preguntas. Deambuló un poco más en el garaje, limpiando marchas de grasa aquí y tres, después de lo cual se montó en su bicicleta y regresó a la granja. Durante toda la cena estuvo preocupado y apenas dijo una palabra. Afortunadamente, Piaz no había ido con él al garaje, por lo que no había riesgo de que mencionara el camión, ya que no sabía qué pasaría. No estás muy hablador esta noche. Comentó la señora Van Oelen. Porfiras dejó a un lado sus problemas y comenzó a contarles cómo había visto un nuevo tipo de tractor en Cruinen, lo cual era cierto, una proposición mucho más práctica que cierta que lo había llevado a dar un paseo por los prados. Cuando terminó la comida, se besó uno tras otro y, según el ritual, la señora Van Oelen, Juan y Piaz estrecharon la mano del señor Van Oelen y subieron a su habitación. Se iba, sí, se iba, pero sería una llave inglesa. Llevaba casi un año en Holanda y lo encontraba un país acogedor a pesar de sus cielos sombríos. En la granja, lo habían incorporado a la familia, era hermano de Juan y Piaz. Irse era sufrir, perder una nueva familia y herir a otros también. La señora Van Oelen había llorado amargamente cuando Rina desapareció. Por supuesto, no sería lo mismo en lo que a él respecta. Él escribiría. De hecho, escribiría ahora, para que no se inquieten por él. Arrancó una página de su cuaderno de ejercicios de la escuela y le recordó que también iba a perder a 30 jóvenes amigos rubios con los que había sido feliz. Pero la página estaba arrancada y lista. Él escribió. Mi querido Piet, me voy y lo siento mucho. Pero tengo que ir. Mina está viva. Debo encontrarla. No sé si volveré algún día. Espero que tus padres me perdonen. No se merecen este nuevo problema. Siempre han sido tan buenos con los otros dos. Dígales que no se preocupen. Te escribiré. Mi querido Piet, te doy todo mi amor y beso a Johanna por mí. Nunca te olvidaré. Porfidas. Se desvistió y se fue a la cama, con la intención de volver a levantarse tan pronto como todos se durmieran. Sabía que no tardaría mucho, porque nadie se quedaba hasta tarde en la granja. Esperó media hora. Él, al no escuchar ningún sonido por ninguna parte, se levantó y metió algunas cosas en la pequeña maleta que era exactamente del color de los prados holandeses. La señora Van Oelen se lo había comprado a Dina el día de la feria parroquial de Prune. Repasó lo que le había escrito a Piet, incapaz de dejar de pensar en el dolor que les estaba provocando a todos los Van Oelen. Y añadió al final de la página a Dina y a Johanna que rasta mosete entre los pueblos. A mí no le encantaba hacer eso. Su dormitorio estaba en el primer piso y no muy alto. El césped espeso crecía fuera incluso en invierno. No había peligro de que lo oyeran o lo vieran si saltaba, ya que el resto de los dormitorios miraban hacia el otro lado. Saltó al espacio y aterrizó ileso sobre la hierba mojada. Al levantarse, se dio cuenta de que todavía se mostraba reacio. Sabía muy bien que estaba mal irse así. Él y Mina habían sido enviados a Holanda porque todos pensaban que serían felices allí. Era solo un niño y no tenía derecho a tomar el asunto en sus propias manos. Pero, ¿qué más podía hacer? ¿No habrían entendido? El señor y la señora Vanahol no eran sus padres y no podían responsabilizarse plenamente por él. Y tenía que aprovechar esta oportunidad de inmediato. Tan pronto como llegara a Francia, escribiría su propio país, para que las autoridades pudieran ver que no era solo una escapada tonta. Caminó sobre el largo vique, llevando su pequeña maleta verde. Ni siquiera había tenido que idear un plan. Este había llegado ya hecho a su cabeza. Partía en medio de la brisa del mar hacia un nuevo futuro y un territorio desconocido, pero su corazón estaba tranquilo. Tenía 13 años, en contra de a Mina, tenía toda su vida por delante. Mientras pensaba en Cruyne en desierto, miró de pasada a su estación de servicio, donde tantos tesoros descansaban detrás de las puertas cerradas. El pueblo estaba ahora detrás de él. Pensó en Mina. Ella también se había adentrado en la noche. ¿A dónde había ido? Caminó una y otra vez. El pequeño estuche que llevaba hizo que le doliera el brazo y empezó a sentirse ansioso. Puede que el camión de haya pasado. Once golpes de reloj le fueron traídos por el viento. Se detuvo. Debía tener tiempo para regresar a la granja antes del amanecer, si su plan fracasaba. Pasó media hora. Por fin, en el silencio, escuchó un fuerte estruendo. Fue el camión. Lo supo de inmediato por las luces de conducción a cada lado. Sin dudarlo, se plantó en medio de la carretera, hasta que los arcos cegadores de los faros se posaron sobre él como una descarga. Luego hizo un gesto con el brazo, sin dejar la maleta, y volvió al borde de la carretera para esperar. El camión avanzó rápidamente, a pesar de su colosal peso. Porfira se preguntó si el conductor lo había visto. Regresó y se quedó en medio de la carretera, olvidando por completo como un episodio similar, en una determinada carretera de Grecia, casi había terminado trágicamente. La noche fue descarrada por el prolongado chirrido del camión al frenar y gemir hasta detenerse a solo unos pasos de él. Dos inmensas siluetas cayeron sobre el vehículo. Una de ellas se acercó al niño y, tomándolo del cuello, lo sacudió como a una rata. ¿Estás loco, parado en medio de la carretera, sí? Es posible que te haya aplastado como un panqueque o que nos hubieras arrojado a la zanja. El conductor gritó en francés, pero porfira se entendió cada palabra. Desde hace algún tiempo, ha estado haciendo maravillosos progresos en el idioma. Monsieur, no me di cuenta. Yo, solo tenía que. Esa no es razón para que te trituren hasta ser una pulpa. ¿A dónde te diriges? No lo sé, quiero decir, si quieres que te explique, déjame acompañarte y te mostraré el lugar. Está bien, entonces, súbete rápido. El hombre agarró a Porfiras como si fuera una barra de pan y lo metió con su maleta en la cabina, una cabina tan hacha que fácilmente podría haber llevado a cuatro personas. Hubo una aceleración del motor, un choque de marchas, un giro del volante y el camión se apagó. Porfiras se sintió perdido entre los dos gigantes. ¿Eran todos los franceses tan anchos de hombros? El del trailer había dado la impresión de ser bastante leve. Trató de hacerse pequeño, muy pequeño, mientras abrazó su maletín cerca de él. Parece que no te das cuenta, muchachos, siguió refugiendo el conductor, que un camión como este no puede parar como un scooter. Lo siento, dijo Porfiras, que no había entendido la palabra scooter. ¿Y dónde quieres que te dejen? Más adelante, unas millas más, se lo mostraré. Porfiras habría estado feliz de pasar la noche en ese taxi bien calentado, a pesar del tono osco de los dos hombres. Pero eso fue imposible. Pronto llegarían al puesto fronterizo, y ¿qué pensarían estos franceses si admitiera que no tenía idea de dónde se dirigía y que nadie lo esperaba? Ellos dirían, ¿entonces no lo sabes? ¿Sólo quieres irte de casa? Oh no, no tan rápido. Y lo dejarían en el camino. No, debes seguir adelante con su plan hasta el final. Cuando habían recorrido cinco o seis millas, señaló los contornos de una casa para dormir apartada un poco de la carretera y que apenas se veía en la oscuridad. Ahí está. Los frenos chirrearon. El camión redujo la velocidad. Porfiras agradeció calurosamente a los hombres. Buenas noches, señores. Dijo en francés, cuidando de pronunciar las palabras cálidamente. Jude y Bones respondieron los dos hombres, esperando a complacer al joven holandés. Porfiras se bajó de la cabina y salió del alcance de los faros tan pronto como pudo, pero no intentó llegar a la casa aislada. En la oscuridad, comenzó a correr detrás del largo camión, que ya había comenzado de nuevo. Arrojó su maleta sobre los sacos de patatas, para liberar las manos. Luego, encontrando un montante para sujetarlo, se subió a bordo. Uf. Justo a tiempo. El interior del camión parecía enorme. Como si el sol de Grecia todavía calentara su cerebro, pensó que era enorme en la iglesia de Simitra. ¿Cómo iba a encontrar un lugar entre esos sacos? Estaban tan apiñados que era imposible deslizar una mano entre ellos. Afortunadamente, justo en la parte de atrás, la última fila estaba incompleta. Se hizo un pequeño nido para sí mismo, luego una especie de pasillo, para poder estirarse. Sonrió después de toda la emoción y el cansancio. Menos mal que no se hubiera subido aquí de inmediato, cuando obligó al camión a detenerse. Los conductores habrían sospechado incluso podrían haber revisado su carga. Mientras que ahora podía dormir tranquilo y tan profundamente como quisiera. Dormir, sí, Porfiras no quería nada más. Con la cabeza apoyada en un saco de papas, estaba profundamente dormido antes de que las ruedas del camión giraran cien veces. Cuando despertó, amanecía, un amanecer reticente, gris y sin lavar. Le dolía la espalda. Se sentía tan magullado como si hubiera dormido sobre un montón de guijarros. No fue la llegada del amanecer lo que lo sacó del sueño, sino una papa que salió de un saco por una parada demasiado repentina y cayó sobre su nariz. ¿Cuánto tiempo había estado durmiendo? ¿Dónde estaba ahora? Oyó abrirse la puerta del taxi. El sonido de pasos y voces se acercó y pareció venir hacia la parte trasera del camión. Se estremeció en sus zapatos cuando una mano retiró la sola padelona en la parte posterior para que la luz del exterior se filtrara. ¿Tienes solo estos 230 sacos para declarar? Eso es todo. ¿Conducir en? Por supuesto, la frontera pero cuál. Habían hablado en francés, así que esto debe ser Francia. Debió haber cruzado la otra frontera durante la noche, sin que él lo supiera. Francia. Era extraño, pero sintió que de alguna manera se había acercado más a mí. ¿Qué lejos estaba hablando ahora? Este fue el momento en que la granja cobró vida. Descubrirían que había desaparecido. Señora Vanapole, por favor perdóname. Pensó. Se enfrió más a pesar de lo impermeable que lo envolvía con fuerza. Se hizo más claro y quería saber cómo era este nuevo país. Todo lo que podía ver era el camino que se alejaba de él entre dos filas de sentinelas. Sin esos sentinelas, todas las carreteras del mundo serían exactamente iguales. En este caso eran álamos altos y sin hojas como los de Zelanda. Entonces, Francia era como Holanda. Si lo era, le habían mentido cuando habían hablado de olivos y hasta de naranjos. El camión siguió su camino, atravesando poderosas llanuras, atravesando pueblos que sólo le mostraban sus puntiagudos techos de pizarra gris y pequeños pueblos que olían a montones de estiércol. París, la ciudad que decían que era tan grande y tan hermosa, parecía muy lejana. Habría sido más paciente si su estómago no hubiera comenzado a atormentarlo cruelmente. Luego, el camión redujo la velocidad y se detuvo. Los dos conductores bajaron. Porfira soñó que se desenroscaba algo. Por supuesto, estaban llenando el tanque. A pesar de todos sus buenos propósitos, Porfira sucumbió a los suyos de su devorador interés por los garajes. Las bombas de gasolina eran iguales en Francia. Se arrastró entre los sacos, levantó el montón como una serpiente, desabrochó una de las correas de cuero que sujetaban la solapa y levantó con cuidado la gruesa lona. ¡Oh vista maravillosa! Una docena de bombas estaban en una fila frente a un edificio largo y muy nuevo, maravillosas y brillantes bombas de gasolina automáticas en posición de firmes, manguera en el hombro. Y el último toque espléndido fue que el encargado de ellos, como el de Janina, vestía uniforme. Tal vez no fuera una túnica roja brillante, pero el mono azul, adornado con un escudo que también se encuentra en la gorra, era elegante. Y había más de un uniforme. Porfiras de repente se dio cuenta de que había otras dos mecánicas en el mismo atuendo. Mientras miraba, uno de ellos se adelantó para atender a un automovilista que acababa de aparcar junto al surtidor junto al último. Porfiras levantó un poco más la solapa de lona, luego más aún, y estiró el cuello. Un repentino juramento lo hizo saltar. Al volver la cabeza, vio un dedo amenazador apuntando hacia él. Demasiado tarde para ocultarse, Porfiras. Las bombas de gasolina te acaban de jugar una mala pasada. Pequeño diablo. Así que por eso nos hiciste parar en medio de la noche, ¿verdad? Solo por una broma. Sin piedad por las papas que pisoteaba con sus pesadas botas, uno de los dos hombres, el más grande, sacó al niño de su escondite, lo empujó con rudeza y lo obligó a bajar a la carretera, donde se quedó temblando de miedo, frío y hambre. Lo siento mucho. Mucho bien, ¿qué te hará, pequeño brubón? Tuviste una buena racha por tu dinero y ahora lo vas a pagar. Oh, por favor, señor, por favor, escucha, no quería yo. Ya es suficiente. Luego, volviéndose hacia el gerente de la estación de servicio, dijo. ¿Dónde está la comisaría más cercana? ¿De camino a París? Está en Berbiers, a unos 25 kilómetros de distancia. La policía. Porfira se entendió la palabra y le dio miedo. Cuando era muy pequeño, alguien en cimitra le había hablado de un hombre que fue aburcado por robar una canasta de melones de un campo. No soy un ladrón. No lo soy. No lo soy. No he tomado nada. Solo quería encontrar a mi hermana, a mi hermana Marina. ¿Puedes explicarle todo eso a la policía? Ahora súbete al taxi con nosotros. Y el camión se puso en marcha nuevamente, dejando atrás la imponente estación de servicio con sus mecánicos en uniforme. Mientras Porfiras, entre sus dos cuidadores, cedía las lágrimas. Gracias. Gracias.